El presidente Donald Trump calificó hoy la investigación del fiscal especial Robert Mueller como la mayor cacería en la historia política de Estados Unidos y rechazó que haya obstruido la justicia en la investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las pasadas elecciones. Trump pareció además de no estar el carácter de Mueller, quien semanas atrás pasó a encabezar la pesquisa que conduce la Oficina Federal de Investigaciones al respecto después de que decidió despedir en febrero pasado a su entonces director James Comey. Ellos inventaron una colusión falsa con la historia de los rusos, encontraron cero pruebas y ahora van por la obstrucción de la justicia en la historia falsa. Lindo, escribió el mandatario esta mañana en su cuenta oficial de la red Twitter. El mensaje fue la respuesta de Trump a la revelación hecha el miércoles por el diario The Washington Post de que la oficina de Mueller lo está investigando por posible obstrucción de justicia en la pesquisa, la cual parece estar cobrando más fuerza dado la ampliación de sus alcances. Citando fuentes oficiales, el diario dio a conocer igualmente que Mueller está contemplando también la posibilidad de que personas asociadas al mandatario hayan incurrido en crímenes financieros. En un segundo mensaje, Trump repitió la acusación de que la investigación, una de las tres en curso además de las que llevan a cabo dos paneles del Senado y la Cámara de Representantes, tiene un trasfondo puramente político. Ustedes están siendo testigos de la mayor cacería de brujas en la historia política estadounidense, dirigida por algunas conflictivas y muy malas personas. Hashtag MAGA, hagamos a Estados Unidos grande otra vez, remató utilizando las siglas en inglés de su eslogan de campaña, Notimex.